Hola amigos, aquí Noa de nuevo para traerles noticias sobre mis videos y por donde empiezo. Ya sé que acabo el arco de granola de Dragon Ball Super y lo quieren ver en este canal de una, créanme, todos los días recibo mensajes de si ya subir el video, que les diga fechas, hasta me han amenazado y exigido que lo suba. Una locura ¿no? Pero yo solo puedo agradecerles el apoyo que me han dado por ver estos videos de manga y pues tenía que hacer sí o sí este video para que sepan qué va a pasar con el arco de granola y todo el manga de Dragon Ball. Si son nuevos en el canal les explicaré que no es tan fácil hacer los videos, bueno, es decir, no es tan fácil subir cada capítulo porque corre el peligro de que me vuelvan a cerrar el canal. Sí, para los nuevos que van llegando este es mi segundo canal donde intento subir los mangas, pero esa es otra historia. Deben entender que no puedo subirlo capítulo por capítulo, bueno, capítulo por video, pues si me vuelven a encontrar me pondrán strikes y ya saben que tres strikes y estoy fuera de YouTube. Lo que puedo hacer es editarlo en un solo video, como fue lo del arco de moro, pero eso lleva tiempo y dedicación, ya que este arco de granola es mucho más largo que el de moro, entonces es un trabajo arduo que obviamente ya lo estoy haciendo, aunque no lo crean, ya he grabado algunos capítulos, ya estoy editando, sí se está haciendo el arco de granola para los que están preguntando, pero aquí viene la parte buena, existe la posibilidad de subir capítulo por capítulo, pero ahí es donde entran ustedes en acción. A ver, les explico. Yo en mi Instagram subo los capítulos también y si no me siguen, pues vayan a ver, están en como mis Reels o como se llama esa cosa. Ahí nunca me han dicho nada por subirlos, solo si ustedes quieren y si yo veo un apoyo enorme, puedo subir los capítulos ahí y en mi TikTok. Supongo que todos tenemos esas dos redes, ¿no? Bueno, si veo que empiezan a seguirme por ahí, con gusto los subiré capítulo por capítulo, pero si no, pues tendrán que esperar a que lo termine todo para subirlo aquí en YouTube, en un solo video. Y por otro lado, haciendo ya un lado a Dragon Ball Super, ven que estoy subiendo capítulos de algo llamado Dragon Ball Multiverse. Esto va a seguir. De hecho, ya igual grabé varios capítulos y ya están en edición, ¿ok? Ya para subirlos. Así que aguanten que ya se viene Maratón de Multiverse. Así que no se desesperen. A veces puede parecer que ya no estoy subiendo videos, pero es porque estoy repartiendo mi tiempo en trabajar, mi canal principal de anime y pues mi vida. Y en este canal, obviamente. Bueno, para resumir todo esto, prácticamente ustedes deciden si quieren esperar a que yo acabe todo el manga de, bueno, la saga de Granola y lo tenga completo para subirlo a YouTube. O si me empiezan a seguir en mi Instagram y en mi TikTok, van a ver cada capítulo, cada vez que lo acabe. Y obviamente, si no saben cuál es mi TikTok ni mi Instagram, están aquí abajo en la descripción para que lo vean. Igual se los voy a fijar aquí en los comentarios por si quieren. No les estoy obligando a nada, amigos. Solo si ustedes quieren. Y bueno, creo que eso sería toda la actualización hasta ahora. Si llega a haber una actualización más o de repente si empiezan a seguir mi TikTok y mi Instagram, pues obviamente aquí les haré saber que ya subí capítulo. Es decir, voy a sacar un video que diga capítulo 268 de Dragon Ball Super. Y ya les voy a decir que ya está en mi TikTok o en Instagram, ¿ok? Así que, bueno. De todas maneras, les agradezco mucho por que les guste mi contenido. Sé que el manga, bueno, el arco de Moro está teniendo mucho éxito. Ya llegamos casi, ya vamos para las 250 mil visitas. Eso es demasiado. Y bueno, obviamente, gracias por comentar, compartir todo esto. Y yo valoro mucho sus comentarios, de verdad. Siempre leo todos. Y creo que eso sería todo hasta ahora. Sí, creo que no me salté nada. Así que, por mi parte, es todo. Soy Noah y nos vemos en el próximo video.